Gracias a Dios y gracias a ustedes. Nosotros no damos hoy el lujo de por fin tener el adaptado siempre muy dispuesto, pero es uno de los penalistas, abogados de la República Dominicana con mayor demanda, con mayores trabajos, con mayores clientes en todos los ámbitos de la vida social, política de la República Dominicana. Un penalista, un abogado, un poeta, pues lo he visto ahí. El hombre desgusta del arte poético. Es un baldo prácticamente. Aquí está con nosotros el muy reconocido abogado de la República Dominicana, el doctor Carlos Balcácer. Bienvenido. Gracias. Doctor, bienvenido, bienvenido a Politiqueando. ¿Cómo está usted? Un honor que ustedes me hayan encursado esta invitación. Aquí presto a cambiar tópicos diversos y quisiera que le quitar un poquito, porque es el ITV. Doctor, gracias por aceptar la invitación y por supuesto vamos a hablar de diferentes temas. Sabemos que usted tiene un buen tiempo en el tapete y usted es el abogado de Jan Alain. Integro el Consejo de Defensa. Sí, usted es de los principales. Bueno. Sí, porque hay una defensa técnica. Hay diferente tipo de defensa. ¿Lo puede explicar para que la gente pueda entenderlo? Sí. Antes de entrar en vigencia el Código Procesal Penal, era infinito el número de abogados que podían subir al extranjero a defender a determinada persona. Sea creyente, creyado, acusador, acusado, etcétera. Ya con el nuevo código hay un límite de tres abogados y dos asesores por imputado. Y lo cual no debe de ser, porque merma de una u otra forma el caudal de honorarios para los abogados. Pero nada, somos tres, el doctor Gustavo Biagli, la licenciada Nelly Rivas Sitt, y quien les habla. Usted sube a estrado, ¿no? Sí. Le corresponde, porque si solamente el límite es tres, y son tres, usted está ahí. Y cuando habla. Litigante de primera, doctor. Doctor, usted ha tenido muchos casos emblemáticos en la República Dominicana. Y hubo un caso polémico donde, o no el caso, fue de uno de los casos, pero una declaración polémica que usted dio es refiriéndose a un empresario al cual usted le llamó rata. Sí, pero debo de admitirte que no le dije rata en el término, en el término semántico del roedor. No, no, para serte honesto. Oye, ¿y qué ocurre? ¿En qué contexto se lo digo? ¿Y en qué contexto usted le llamó rata? Yo diría por la depravación del mismo. Sí. Al prestarse, sí, al prestarse a querer involucrar de una u otra forma a Jan Alain en el tema que esa persona se vinculó a los trabajos de las pajas en cuanto a la victoria. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué contexto pasó y a quién nos referimos? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que ocurre es que esa persona ciertamente fue contratada por la Procuraduría en cuanto a confeccionar camas. Las camas y otros utensilios de metal. A él se le puso cuál era la cantidad de trabajo a realizar y de una u otra forma él declaró que hizo unos contactos con una persona vinculada a la Procuraduría luego que a través de esa persona el señor Estefano Canosaco, que está ahora en España bendecido con una exoneración de cargo. Entonces él declaró que ese dinero fue con fines ilícitos, con fines espurios y que de una u otra forma Jan Alain estaba vinculado a eso. Y eso es mentira. Jan Alain, ni él obviamente le vieron, nunca se vieron las caras, nunca ni siquiera los metales de voces de ellos. Y él se apretó a eso porque fue una coacción que le hizo el Ministerio Público en ánimo de que él rindiera ese tipo de declaraciones con el beneficio de no lanzarlo, con lo que yo le llamo por el tobogán del procedimiento. Y por eso él está presentado hoy día como testigo. Doctor, ¿cuántos imputados tiene el caso Medusa? Bueno, realmente voy a asimilar el tema del sobrenombre al expediente porque sé que lo hace de la mayor buena fe del mundo. Lo entiendo. Es un triunfo, diríamos, del spot publicitario del Ministerio Público. Ok, vamos a decirle entonces caso procuraduría. Hay que entender esto porque obviamente, hasta yo mismo lo he dicho, pero naturalmente en el ambiente ya jurídico familiar. Realmente hay 62, pero entre imputados físicos y razones jurídicas. Ok, las razones jurídicas. Pero es verdad que habían 20 personas que querían negociar con el Ministerio Público. El Ministerio Público anunció, lo anunció. Yo no lo descarto. Yo no lo descarto porque son personas que ven un camino, un camino procesal, donde de la izquierda es tú enfrentar dos años, tres, cuatro, cinco años de litis o seis. Te ahorras ese camino y viene por aquí, es lo que se llama un penal abreviado. O sea, yo lo he utilizado de penal abreviado. O sea, si un individuo comete una infracción en lugar de esa ordalía, ¿verdad? De un proceso. Bueno, vamos a sintetizar entonces tu situación. Vamos a negociar dos años, tres años, dependiendo. Te pueden condenar a dos años, suspenderte uno y el reto uno en tu casa, dependiendo. Si tú has transitado ya el ambiente carcelario, por ejemplo, un año, entonces obviamente ese año hay que tomarlo en cuenta. Y si has tenido retos domiciliarios, un año más, ya son dos años porque te corre. Es una forma de cumplimiento. Y en esa circunstancia, la persona que se ve en ese cuadro, obviamente, cede. Pero no cede desde el punto de vista inteligente, de ahorrarse el tiempo, sino desde el punto de vista de no verse procesado. O sea, hay dos clases de personas en este tema. Una persona que está ya transitada como acusado. Y otro que no ha pisado nunca un tribunal, pero está expensa del Ministerio Público de que lo transite. Entonces, yo te ahorro eso y vamos entonces a que tú entres como testigo. El caso de Rafael Estefano Canosaco, donde, por ejemplo, 26 personas interrogadas por la PECA. No 26 imputados. No, no, no. 26 personas. Todos coinciden en que todo ese meandro, esos ríos culminaban en ese mar, que se llama Estefano Canosaco. ¿Con cuánto? 760 millones de pesos. Bien. Confesado por ellos. Eso está en página por página en la acusación del PECA. Yo soy capaz de venir aquí y levantar una calumnia a esa naturaleza. No, no, no. Porque tenemos la acusación. Y es muy bueno hablar en base a lo que tú has leído y lo que el otro va a leer. Porque tú tienes acceso a esa acusación en dos minutos, gracias a la bondad de la tecnología. Entonces, ya que esos 700 y pico de millones de pesos fueron a parar a los bolsillos de Estefano Canosaco, el funcionario de las PGR. Entonces, por eso es que cuando él decide irse del país, burla la autoridad. Y cuando se ven a dar cuenta de la magnitud de la densidad de dinero que este señor manejó, entonces solicitan la extradición. Y él cae en estado de prisión en España, en Madrid principalmente, ya estando allá con un proceso de extradición. Entonces, el Ministerio Público opta por tomar un vuelo y lo visita allá. ¿Quién lo visitó exactamente? Johnny Berenice y... Y Wilson Camacho. Manuel Camacho Peralta. Fueron allá y la interioridad de lo que se habló, obviamente yo lo desconozco. Lo que sí sé es que él no está en prisión. Y ya está lejos de ser un imputado peligroso. Bueno, pero ¿qué trajo ella de allá? Porque si ya no está en prisión, ¿qué resolución trajo de allá de la conversación que tuvo? Mira, el interrogatorio del señor está bajo el fondo del océano Índico. Oh, padre, amar. O 17 llaves. Lo único que sabemos es que está presentado como el testigo número uno. Ok. ¿Pero él va a venir? ¿Él va a venir en algún momento? No, porque ellos planean también presenciarlo a través de la teleconferencia. También el testigo número dos fue una señora, según una sentencia, de ese colegiado de la provincia, allí en Herrera, que la condenó porque se llevó un furgón de la Procuraduría de Electrodomésticos. Sí. Y ella, Rainer y Medina, ella admitió en el tribunal que ella le abrió el furgón a tres ladrones con nocturnidad, empleado público, y se llevaron esos bienes. Bienes que fueron incluso revendidos a una tienda de renombre, que por razones elementales debo de ella. Sí, sí, sí. Y más por ustedes mismos. Bien. Entonces se recuperó un millón y pico de pesos. Esa señora y esos tres ladrones le confesaron al tribunal, a tres jueces, el hecho. Y fueron sentenciados, diríamos, con penas mitigadas. O sea, dos de ellos llegaron a pulgar dos años y medio en la cárcel porque fueron... Ese caso pasó antes de Ian Alain, que hay preso. Se remonta a la época de Ian Alain. Ok. Entonces se condenaron a cinco años, a unos, dos años y medio preso, y el resto en su casa. Doctor, ¿cuál es la principal acusación que pesa sobre el ex procurador de la República, Ian Alain? Bueno, son varios cuadros imputacionales. Soborno. ¿Recibido o ejercido? No, no, no. Buena pregunta. Excelente. Recibido. ¿Verdad que así? Sí. Recibido. Recibido. Pero no por Ian Alain. No. ¿Y por qué? No, porque es que no hay un alma en los diez millones y pico de habitantes, a pesar del mal censo. Ajá. No hay diez millones y medio de personas, no hay una persona que diga, yo le entregué a Ian Alain. Mentira, doctor. Eso. No, no. ¿Pero y entonces? No, no, porque ellos tienen, ellos tienen uno, ellas, que es el precio de la tradición. No, es que perdieron la tradición de Estefano Canosaco porque es a él que le entregaron el dinero. Entonces, ¿qué logran ellos? Yo nunca jugué villar, pero me encantaba a veces mirarlo, ¿no? O sea, a ti te interesa darle a la bola amarilla, pero tú tienes la azul más próxima. Sí. Pero es difícil alcanzar la amarilla. ¿Cómo tú logras la amarilla? Golpeando la azul y la azul golpea. Tú, que rebote en la amarilla. Sí, ese es el rebote. Esa es la teoría del rebote que ellos prefieren utilizar. Naturalmente se le acercaron a Estefano Canosaco y él, que estaba detrás de un pasaporte color uva, que dice Comunidad Europea, Reino Unido de España, su esposa española. Él estaba en tránsito migratorio, en esas condiciones. Y naturalmente le dijeron, ¿qué tú quieres? ¿Señalar a Jean Alain como destinatario final de ese dinero porque nadie señala a Jean Alain o lo haces tú? ¿Cuál tú quieres de las dos? Y tienes tu pasaporte morado y no hablamos de tradición. O te subimos en un avión y te llevamos a Santo Domingo. ¿Cuáles son las otras acusaciones que pesan sobre Jean Alain? ¿Soborno y cuáles más? Prevaricación. Prevaricación. Estafa al Estado. Estafa criminal, abuso de confianza y naturalmente una hazaña que procura, diríamos, mancharte eternamente a través del miedo que es lavado de estímulos. O sea, como consecuencia de infracciones graves. Pero doctor, usted tiene la declaración jurada de Jean Alain antes de asumir la Procuraduría y la declaración... Todos los cuartos del mundo... Decían que no se justifica de dónde él saca todos esos cuartos, doctor. No está claro en eso, ¿eh? No, no, no. Y tiene la declaración luego del salir de la Procuraduría. Usted no puede decir esos números, por favor. Claro que sí, no, fíjate. Para hacer un pequeño comparativo. Dele, doctor. No, no, te puedo decir lo siguiente. Dele. Lo primero es, Jean Alain tiene 13 inmuebles incautados. ¿Tú sabes qué tiempo hace que él compre esos inmuebles? ¿Qué tiempo? Casi 20 años. Cuando él ni soñaba ser Procurador General de la República. ¿Hay constancia de que hace 20 años que él tiene esos inmuebles? Tenemos los contratos felizmente registrados. Bien. Espérate, tenemos certificados de propiedad expedidos por el registrador de títulos correspondientes. Pero la oficina, aparte de la que está aquí en la mañana, Ricardo, la anterior, él la compró fue en el 2000, creo que el 2002. Y la Villa, por igual, ya compró esos inmuebles cuando no soñaba, no ser Procurador General. Porque el Procurador General fue ahorita, cuando no había entrado al tren de gubernamentales a trabajar. ¿Bajo cuáles medios él logró comprar esos inmuebles? Porque dicen que él nunca ha subido a estrada, o sea, y él es abogado. No, por eso no. ¿Bajo cuáles medios? No, Zuna. Mira, el derecho tiene una cosa tan inexplicable. Por ejemplo, tú dijiste ahorita, a mí nunca me ha llamado, no me ha gustado llamarme penalista. No. Porque en el fondo, aquí entre nosotros, yo no lo soy. Ok. Yo no lo soy. A Mars, le dijeron una vez acá a Mars, cuando lanzó el manifiesto junto con Federico Engel, pero usted la doctrina marcita, tiene una tesis en cuanto a que los obreros, y Mars interrumpió y Mars dijo, no, un momentito, es que yo no soy marxista. Me mimo Carlos Mars. Sí, pero era por poder ser Carlos Mars, hacer una teoría de él, se le llamó la teoría marxista, Carlos Mars. Pero que él dice que no era marxista. Perfecto. Entonces, yo digo, ¿por qué? Pero con el manifiesto, él lo dijo, o cuando publicó el capital. No, no, después del manifiesto. El capital, que fue el tomo dos al final, porque el tercero terminó Engel. No, entre el interreno del tiempo del manifiesto, que lo publica junto con Engel, y el capital en ese interreno, después de la comuna. Bien. Y yo te digo a ti, en cuanto al tema principal, por ejemplo, lo poco que yo tengo, por ejemplo, en inmuebles, yo lo conseguí fue con un caso civil. Porque es más fácil. No, no, no. No. Usted no te coge la lucha de los penales, usted está claro de eso. Sí, no. Ah, no, es más fácil. No, no. Bueno, es que... Incautá bien y eso, y no está esa pela en esos tribunales. No, pero no fue por incautación. O sea, en ese caso, que recuerdo que mi abogado contra él era Víctor Céspedes, él es procurador. Yo realmente pude ganarme una suma determinada para yo comprar mi casa hoy día en Arroyondo de 2.000 metros. Y a mí nadie me vino a un tribunal. Fíjate, Jean Alain fue siempre el... Pero ejerció como abogado él. Sí, claro. En lo civil. Pero Jean Alain era asesor legal de 2.000 centros. Sí, hasta ahorita. Sí. O sea, no, no, pero, óyeme, Jean Alain, Jean Alain, aparte de que estudió... ¿La Macarrulla estaba ahí también, ese consejo? Sí, pero son dos casas diferentes, porque Macarrulla tiene una historia de empresario milenaria. Pero fíjate, Jean Alain estudió en la Sapiencia de Roma, dos años. Sí. Jean Alain estudió en la Universidad de París, pasó por la Sorbona. Jean Alain hizo cuatro casas de maestría que lo llevaron a él a tener un desarrollo exitoso. Inclusive, fíjate que la declaración jurada de él... ¿Tú sabes por qué tuvimos 500 jueces del antejuego de control? ¿Tú sabes cómo te dan coerción? Tu caso pasa a un juez de control. El que se ve en cagada, vamos a llamarle del semáforo, de lo que pide la fiscalía, pide los abogados del Estado, pide tú... Y hay que ponerte un control, y se llama el juez. Sí. A ese juez le solicitamos, ayúdenos, por favor, porque le pedimos al Ministerio Público que nos rindiera la copia certificada de la declaración jurada de Jean Alain. Ajá. Bien. No, que la busquen en el portal. En el portal están rayadas muchas cosas que no queremos que cuando la presentemos como prueba como tal, nos digan, no, pero que tiene un periquito, que hay una raya aquí. Búscanlo ustedes. Y no la querían buscar. ¿Qué hace la jueza? Busquen la declaración jurada y entréguensela a él. La que se depositaron en Procur... ¿La buscaron? Claro. Pero con valor de no. Deme el número, doctor, por favor. ¿Cuánto tenía? No, yo no te puse a ti... ¿Cuándo entró? No, te voy a decir esto. No, no te puedo decir con precisión si disponía entre su amplia alfoja de propiedades inmobiliarias o mobiliarias si rondaba por los 72 millones de pesos. Ok. ¿En qué año? Estamos hablando... A mí me chocó cuando yo lo oí. Mucho más. Dale 24... ¿Un escándalo de cuarto? Dale 24 años. ¿24 años atrás? Los primeros bienes que él obtuvo. Incluso... Los primeros bienes que él obtuvo... Ok, 72 millones 24 años atrás. Hoy tienen un valor aproximadamente casi de 500 millones. No, es que no lo puede buscar. Los bienes. Sí, pero es que no lo puede buscar así. En cuanto a que... ¿Cuánto costó un bien en ese entonces y lo que cuesta hoy? No, el tema es... El tema es... Los bienes que tú tienes fueron como consecuencia de tu paso por la Procuraduría General de la República. Porque por eso es que cogí un año y medio preso en mayo. No, doctor. Porque yo le estoy diciendo para hacer el comparativo. Entra en la declaración con 72 millones en inmuebles. Un aproximado. Un aproximado. Con precisión. En inmuebles. Sí. En valor de inmuebles. No en valor de liquidez, de efectivo, sino de inmuebles. Perfecto. Entra. ¿Con cuánto sale? Jean Alain salió con menos de ahí. ¿Con menos de ahí, doctor? Sí. No, doctor. No, no, no. Sí. Pues yo lo respeto. Ayúdeme. No, no, no. Pero espérate. Ayúdeme, doctor. Que yo lo respeto. No, espérate. No, déjame... Él no salió con menos, doctor. No, sí, déjame... Sí, señor. Déjame explícate por qué. Déjame explícate por qué. Cuando Jean Alain sale, tiene que enfrentar gastos de pagos, pagos atrasados. Por ejemplo, la Villa de la Romana, que tiene un préstamo con el BDI, y mira, menciona ese banco, con un atraso prácticamente a nivel de incautar la casa y de apropiarse el banco a la casa. ¿Con sale de la Procuraduría? Sí. Cuando sale de la Procuraduría. Y esa villa que se le incauta el Ministerio Público, se demostró fehacientemente que no fue cuando era procurador que la compró, sino mucho antes. Entonces, yo te pregunto a ti. Vamos por partes. Si tú, y no estamos aquí en los papeles de Panamá, ¿eh? Si tú me dices a mí, mira, yo te voy a investigar por tu paso por la Procuraduría. Bien. Oye, ¿por qué tú me estás incautando mis bienes que yo compré 20 años antes de yo entrar a la Procuraduría? ¿Por qué? No, porque tú me quieres hacer daño a mí. Y te estoy demostrando, mira este contrato. Este es de la casa, del apartamentito, por ejemplo, de Laura Gabriela. Míralo ahí el contrato. Y buscaron a la persona a quien yo le compré. Usted le vendió su semifirma. Perfecto. Y el notario también. Todo confirmado. Incautalo. No hay problema. Y este apartamento, el de la María Ricard, número 74. Mira cuando yo lo compré. Y este banco, el debo más de la mitad. Y van al banco. Sí, el debo más de la mitad. ¿Y qué pasó? Que será un incautal si no termina de pagarlo. O sea, bajo esas condiciones y temas que yo compré antes, yo soy procurador. Entonces, si tú tienes derecho a investigarme a mí, después, no cuando yo salgo de la Procuraduría, a partir de cuando yo entro a trabajar en el gobierno. Doctor, dicen que salió aproximadamente como con mil millones. No, por favor. ¿Pero eso es lo que se ha dicho? ¿Eso es la información que se maneja, doctor? Osuna, pero es que hay una... No, no, no. Yo estoy diciendo la información que se maneja. Pero el Ministerio Público lo que dice es que él falsificó su declaración jurada cuando entró. Que aquí se hace mucho eso, doctor. Usted lo sabe. Aquí no se confirma la declaración jurada que se hacen aquí. Tú haces una declaración, le da par de pesos a un notario. El notario no va y verifica el terreno, lo que tú estás declarando. No, pero eso, felizmente, eso no es el caso de Ian Alain. No, no, no. Primero, no es falsificar, es adulterar o alterar el precio. No, pero cuña ganas, eso no pasó. No. 220 algo ahí, Manolo. Y además, yo te diría... Declaró 220 millones. 220 millones y 586 mil. Doctor, está muy lejos de los 70 que usted dijo. Bueno, pero lo que ocurre es lo siguiente. Yo no puedo dar la precisión exacta o los 70 y pico es la diferencia que hay entre lo que él tenía y lo que dice la Procuraduría. Ok. Entonces, una pregunta, doctor, que me llama la atención. ¿Tú sabes qué? Perdóname. Esa es la prueba número uno de nosotros. Las declaraciones juradas. Ajá. Es una. Sí. Y las pruebas documentales de la... Nosotros depositamos 188 pruebas, 18 cajas, de las mismas que lleva la Procuraduría. Negra y amarilla. 18 cajas. 18 cajas. Sí. Las primeras pruebas documentales son las declaraciones juradas. Sí. Una tras otra, confrontadas ahí. Independientemente de que lo que tú llamas la alteración de la declaración jurada, a ti no te conlleva pena aflictiva o infamante. No. Eso es... ¿Por alterar la declaración jurada? No, no, no. Eso no... Es que usted está presuponiendo ya, con la alteración, ya usted está presuponiendo un hecho, un dolo o todo con eso. No, no, te estoy diciendo... Tú tienes mala intención cuando tú alteras y falsificas la declaración entrando. Sí, pero yo le estoy diciendo a tu compañera de que la sanción que eso conlleva no implica que Jean Hernán lo hizo. No, no. Al contrario, porque esa es la primera prueba que estamos aportando. Que no lo hizo. Que no lo hizo, por amor de Dios. Pero si fuera así, si fuera así, Jean Hernán hubiera tomado un año y medio preso, porque un año y medio preso hubo ese moto negociado. ¿Cuál es el tema? La declaración jurada, 10 por 12. No, 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 sabemos que no es eso. No, no, no. Porque está soborno, prevaricación... Ahí están los drones también. Los drones tenemos documentación dónde estaban y dónde están. El desfalco total que dice la Procuraduría, ¿por dónde anda? ¿Qué ha legado él? Buena pregunta. Excelente. Cuando Jean Hernán le pusieron el chaleco y el caco protector, iban en ese entonces... Sí. Que yo no era abogado de él, porque yo entro después que él aplica la medida de coerción. Ok. O sea, los 20 días. En ese entonces iban por 9 mil millones. El diablo, doctor. ¿Tú sabes por dónde van? ¿Por dónde? Van por mil. ¿Han bajado 8 mil? Bajando, sí. ¿Pero cómo? O sea, él estaba acusado de un desfalco de 9 mil millones. Y dice usted, dice el doctor, no lo estoy diciendo yo. O sea, no, tú no te has fijado que como que se ha enervado, se ha extinguido, se ha entristecido el monto. ¿Desde cuándo tú no oyes? Sí, sí, sí. Ya, gracias. Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo tú no oyes que le dan a él? ¿Tú te acuerdas del tema blindado? ¿Qué tiempo hace que tú no oyes esa palabra? Sí, que era un expediente blindado. O sea, tengo mucho que no lo oye. ¿Verdad que sí? Para de día que no lo oye. Bien. Porque ya estamos en el furor, en el pleito, ya se está. Y los montos. ¿Eh? Y los montos. Tú no oyes ese mil millones hace mucho. Ahora, ustedes dieron esta expresión. ¿La habita de que demolerla? Ajá, ajá. ¿La han demolido? Sí. ¿La han demolido? No, no. Ay, gracias. Tú oíste a este muchacho Santana, a Robertico Santana, en un programa recientemente. Roberto Santana, sí. Que fue director de prisiones. Director de prisiones, sí. Pero tú supiste las adendas que fuimos, mira, hermano. ¿Verdad que sí? Sí, sí, aquí tuvo. Muy bien. Muy bien. Cándido, sí. Muy bien. No, y estuvo aquí el que salió la otra semana, el abogado. Reimberto Pichardo. Entonces, o sea, dejándose ahí, o sea, a la buena de Dios, a la intemperie, y los presos hacinados, dice Roberto Santana, pero ya se entregaron varias con las correcciones del lugar, porque ya ganaron, ya ganaron, hizo firmar un contrato a los contratistas, de seguro, de garantía de que lo que tú pusiste y que el abanico te diera vuelta y que el grifo abriera y que el inodoro descargara, tú tienes una garantía sobre eso, y al final esa garantía, o se cumplieron o no se cumplieron, lo que yo sé, que Miriam Concepción, Gemma Brito, firmó una baja adenda, con los mismos contratistas. Pero entonces, no, esas personas no estaban involucradas, eso es lo que yo no entiendo. Pero, mira, yo que soy el abogado de Jan Alán. No están en el expediente, esos contratistas. ¿Cuál? No, dos solamente de ellos, Pablo Yarul y otro más, y siguen cobrando. ¿Qué te parece? Así mismo. Y llegaron al final feliz, porque eso es lo que había que terminar la construcción. Pero aparte de eso, yo te digo a ti, pero perdóname el ejemplo, esta estructura aquí, esta estructura, no que tiene vicio de construcción, que las varilla, pero se puede resolver, sí, cambiando los pichones de las bases, la viga de amarre, no hay problema, vamos a hacerlo. Y se erogaron más de 200 millones para, vamos a llamarle, rectificar lo mal hecho. ¿En esta gestión? En la de Aulia Binader, correcto, claro. Ya están completos todos, dejen que se arruinen. Y entonces, no, lata de sardina con los presos. No deja lo que haya... Ese es el primer, ese es el principal hecho que se le imputa a Jan Alán en el expediente, lo de la nueva cárcel, la cárcel de Matán, de guerra. De ahí se despachan, soborno, en primer lugar, el tema de que de los alimentos, porque un saco de arroz estuvo podrido. Y tú crees que en la Procuraduría, pero tú ahora mismo, ahora mismo, ustedes dos, no pueden tener un control, por favor, de las plantas ornamentales que se están secando ahí abajo. No, claro. ¿Por qué tú no pones en ese control? ¿Por qué tú no estás para eso? Además, no hubo ningún proceso intoxicado, pero peor todavía. Ah, que un impacto medioambiental, que no se hizo el impacto del estudio medioambiental. O sea, se tiene el estudio medioambiental. No creó ningún tipo de impacto. Porque se hablaba del suelo, donde se hizo la cárcel, que había problemas. Porque se alega que no se hizo, con debido rigor, un estudio del suelo. Están entregando más de 200 millones y no se hizo el estudio. Estuve. Usted dijo... Tenemos certificación de... En una declaración, doctor, no sé si usted tiene el valor de repetirlo como un hombre. Cuando mírame no lo tiene. Yo lo pregunto como un hombre. Usted fue abogado de Ernesto Quirino Paulino. Correcto. Fue abogado. Siempre se ha hablado de un supuesto dinero que él le prestó o le facilitó al expresidente Leónel Fernández. ¿Eso realmente sucedió o fue parte de lo que se dio a entender que era una campaña sucia en contra de Leónel Fernández? Fíjate, cuando ese tema surgió por primera vez, yo que había escuchado la voz de Quirino, yo negué que era la voz de Quirino. Y yo fui a una emisora. Cuando la entrevista, ¿qué le hizo Salvador Holguín? Correcto. Yo negué que esa... Porque yo vi, escuché más bien, una voz educada, pausada, que no era la de Quirino hace 10 años. Cuando hago el desmentido de que no es su voz, a mí me llama Quirino. Y hablamos y lo caté inmediatamente. Me trató con el respeto de siempre. Porque yo, al margen de haber sido abogado de él, yo fui su psicólogo. ¿Él le confirmó que era él? Sí, él me confirmó que era él. ¿Que era él que había hecho la llamada? Sí, él me lo confirmó. Muy bien, ok. Ahora, de ahí a tener prueba de que él le entregó a la señora Leónel Fernández, yo no la tengo. Lo que sí él me confesó a mí, que él le entregó un dinero a Margarita Gómez, a mí me lo dijo por el teléfono. Y me habló de un abogado. Aclaremos, perdón. Margarita Gómez la diseñadora de interiores. Sí, sí. ¿Y ella qué vínculo tenía con el poder, con el sector político? Él me dijo a mí que le entregó a ella unos millones y que a través de su hermano, Quirilo, y a mí igual que él, Quirilo, Ernesto, Pablo Hino Castillo, ella se lo devolvió, se lo retornó a él y que en ese retorno hubo un abogado, me dijo Quirino, del nombre de Marino S. V. Pineda, se cogió un millón de pesos en el tránsito. No, yo te digo a ti lo que me dijo Quirino. Lo que él dijo. Y yo hablé con ese abogado y le dije el tema y el abogado se fue a mi casa. Y yo le dije, mira, Quirino amenazó con decir, con denunciar tu nombre en la emisora que todos sabemos. Sí, sí. Y él me dijo a mí, no, si hay que buscar ese millón de pesos, Margarita va y se lo busca. Pero fue como una especie de comisión de él. No puede ser una comisión porque la que tenía que pagar esta comisión era Margarita, no él. ¿De cuánto estábamos hablando? De un millón de pesos. Sí, pero ¿cuánto estábamos hablando del dinero, la cantidad total que le entregó? Hay ahí un tema entre Quirino y su hermano. Sí, porque hay una diferencia que parece que Quirino no la sabía de unos 6 o 7 millones de pesos. ¿Qué diferencia? Sí, en cuanto a esa devolución. Ok, él entregó en total ¿cuánto? No recuerdo si fueron 15 o 20 millones de pesos. Pero él dice que después había una diferencia entre lo que decía el hermano y lo que decía Quirino. Y no, y lo que devolvió Margarita. Ok, le devolvió menos 7 millones. O menos 6 por ahí. Menos 6 millones. Hubo un tema por ahí. Hubo un tema que... Y entonces, ¿por qué él nunca mencionó a Margarita? Él siempre a quien ha mencionado ha sido a Leonel. A Margarita la mencionó yo aquí responsablemente. Eso me lo dijo él a mí, Quirino. Y me lo dijo el abogado también. Él se vi que fue a mi casa. De que sí, que él estaba ahí cuando fueron a devolver dinero. ¿Usted lo cuestionó sobre lo que dijo de Leonel? No, no me atrevía. Usted nunca supo. No, porque... Usted se mantuvo al menos. Usted cogió miedo ahí. No, miedo no. Ustedes son muy grandes, de poder, mucho dinero. No me voy a meter en eso. No, no, yo no le tomé miedo. Porque yo le puse una cría a Leonel diciendo que va a Leonel presidente. ¿Cuál? Ajá. Cuando estaba traditando sin ley. Y a Máximo Reyes, acuérdate. Cuando Freddy Krueger y Máximo Reyes. Yo tuve que hacer una cría contra Leonel y contra Eduardo La Torre y contra Rodríguez de Lobo y contra el coronel Santiago Santiago. Porque estaban traditando sin tener un instrumento. Porque en ese entonces, cuando Leonel llega al poder, la ley de tradición... ¿En el 96 fue eso? Sí, la ley de tradición prohibía en su artículo 4 el tradita dominicano. Por eso es que Flankenfranco se queda aquí el papá de Belinesa. Exacto. Se queda aquí. Belinesa y Marisol. Sí, pero entonces a ese se lo llevaron. ¿Cuándo? ¿Qué legislación es que admite el traditado dominicano? El Código Procesal Penal. El de ahora. En su artículo 60 y siguiente. Pero cuando Leonel le traditó a Máximo Reyes, no tenía el Código Procesal Penal. Y eso llevó como consecuencia que yo le había dado una querella a él ante el Pleno de la Suprema. La Suprema rindió una sentencia de principio y dijo que para encauzarlo a él como Presidenta de la Nación, había que primero pasar por el juicio político ante el Congreso. O sea, te hago ese paréntesis porque no es un tema de temor, no es un tema de temor, no es necesidad de eso. Eso me lo dijo a mi Quirino. Caso César el Abusador. Bueno. Caso César el Abusador y caso vinculado al atentado contra David Ortiz. ¿Qué fue lo que pasó? Lo mismo que se está cursando hoy día en un colegiado de la provincia. Lo mismo, lo mismo a teoría que dijo Jan Alain. Los que están ahí son los responsables de eso. Pero se dijo que inventaron responsables. No, 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 no. Oye, porque... Que se inventaron una gente para tapar otra cosa. No, no, no. Es que no. Es que A te llévate a B, B a C y C a D. Eso estuvo claro ahí lo que ocurre, que como dijo la policía, cuando el individuo le toma la foto al objetivo, ¿verdad? El reflejo de la luz, de la edad hielera, se da un color blanco y le dice, el tipo de pantalón blanco. Porque David tenía un pantalón blanco y él le dispara a David. Y no reconocer a David Ortiz. Bueno. Como dijo un señor, lo conoce. No necesariamente, no, no necesariamente. A tu niño lo conoce. No necesariamente. Y más un delincuente. No, no necesariamente. El objetivo era eliminar a otra persona. Claro que sí. ¿A quién? Era la otra persona. Bueno, el que estaba bebiendo con David Ortiz, que se estaba dedicando a Chibatea, a Chibatea, tigre de narcotráfico. No, 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 espérese, porque el que estaba ahí era Joel. No era Joel. Estaba David, estaba Joel. ¿Y quién más? Y había otro. No, no, no. Una gente que estaba detrás. Se dijo que era esa persona que estaba detrás. Pero esa persona estaba bebiendo con David. Sí. ¿Y qué vínculo esa persona tenía con César? Porque no, es que César no tiene nada que ver con esto. El único bendito... ¿Quién hizo? ¿Quién le pagó al tipo para que se le laten? Pero, óyeme, el que toma la foto. Oye lo que está ocurriendo. ¿Pero quién tomó la foto, doctor? Bueno, yo no tengo los nombres de memoria porque ese expediente no es mío. Ok. Lo que te digo es que el que toma la foto tuvo presión por droga. Y se sospechaba de ese individuo que estaba con David Ortiz. Y él, en una que va por la DNCD, ve el tipo que sale de la DNCD y dice, ah, no, pero espérate, este fue el que me chibateó. Y ya había oído comentarios de otros narcotraficantes de que ese individuo estaba... Escúchame la impresión, estaba tirando gente para el medio. Y por eso es que decide eliminarlo. Eso fue todo. Ahora, un segundito. ¿Qué hace David Ortiz? David Ortiz viene a hacer una investigación particular. Sí, es verdad. No, dos. Fuera del país, sí. Pero la primera dijo, como dijo Jan Alain. Y como consecuencia de eso, David Ortiz dio una declaración de prensa y dice, David Ortiz, de acuerdo con la investigación de la PGR, de cuando Jan Alain, transcurrieron unos cuatro, cinco, seis meses. Luego vienen unos individuos, unos pillos, le quitan creo que un millón de dólares a David Ortiz, un millón de dólares, le hacen una falsa investigación y viene David Ortiz diciendo que no, que hay una investigación, que dice lo contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Rodolfo Piñera, el que sustituye a Miriam en el tema de Jan Alain, la mano número uno de Miriam Germán, llama a los abogados de David Ortiz, que están aquí en el país y que fue mi responsable, nunca dieron la cara. Entra yo a una que fue jueza de la intrusión y la llaman y le dicen, ven acá, ¿qué pasó con la denuncia de su cliente? De que un ex agente de la CIA periodista de un medio comunicativo de Estados Unidos ha dicho que no es así, que la investigación no corresponde a la verdad de esta PGR que tenemos 14 gente presa ya en la provincia. ¿Qué hay de eso? Esos abogados nunca dieron la cara, nunca. Los abogados de David. No, fue mi responsable. Entonces, ¿qué hace ese ministerio público, Rodolfo Piñera? Llama a una periodista del Caribe y le dice, mira, yo cité a esos abogados. ¿Y eso es lo que me dijeron? ¿Qué? Que ellos nunca vieron ese informe, contrario al de la PGR. Entonces, el Caribe publica, procurador declaró que no encontró evidencia. Recuerda que Rodolfo Piñera dijo, vamos a citar a las personas para ver qué hay de la nueva noticia, porque fue un boom. ¿Te recuerdas? Y tú oíde la Procuraduría referirse a eso. No. ¿Por qué? Porque no encontraron ningún tipo de prueba. Miren, con relación a lo que dice Manolo, que se hablaba de César el abusador, yo recuerdo como ahora que vi ese video, creo que fue donde Alicia que lo pasaron, él estaba saliendo junto a otra persona de la clínica Abel González. Fue a la clínica y dicen que fue a verificar, es lo que dicen, que fue como a verificar el deceso final de la vi. No hay lenguara más grande que que se inventó eso. Oye, ¿por qué? Esa imaginación tan pobre, propia de los mediocres, ¿tú crees que un profesional, es un profesional, del narco, como fue César Emilio Peralta, va a ir a un sitio donde lo primero que esos individuos miran es si hay cámara o no hay cámara. Y la cámara del pacto de Abel González, que yo lo conozco porque he ido ahí en varias ocasiones, no por eso, sino por temas de salud con familiares, va a entrar ahí expuesto a que los vean para que los rematen otra vez. él se hizo ver. Claro que sí. Fue un mensaje de él. No, no, no. El El Taray tenía entonces un mensaje. No, perdóname, no. Me dejó ver. No, es que tú no me estás entendiendo. Es que como que eres malo. Porque tú también, eso puede ser una coartada. Yo me dejó ver para que de mí no se piense que yo podía tener algo que ver con eso. Pero ¿por qué? Es que se hace apenas 10 minutos, por el amor de Dios, de la detonación del plomo. Es que el tipo que coge a David se echa al hombro, que es un tiguerazo también, por cierto. Un tiguerazo, excusándome el término. Cuando se lo tira al hombro, que se roba toda la luz de los semáforos, que llega. Ahí no trajeron 15 minutos. Entonces, ¿qué busca dentro de la empresa asesina criminal? Un César Emilio Peralta que dijo, bueno, yo lo mandé a matar. No se dice, va, vamos a rematarlo. ¿Oye, ¿con quién él fue? Él fue con un comando para rematar a David Ortiz. No. Pero como coartada podía estar ahí, no se puede sospechar de él, porque él está ahí como un amigo. Pero no, 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 es que cuando tienes investigación te caes de tranco. Tú estés ahí. Siempre se dijo que tenían problemas de mujeres. La chica que estaba ahí, que es su novia actualmente, que se puso mal cuando vio eso, que incluso salieron videos en muchísimas páginas. Una plebe ella ahí. Pero su novia, era una plebe actualmente. Una plebe, solo que la que estaba, era una plebe la que estaba. ¿Por qué usted le dice plebe? Porque estaba diciendo palabras impropias. No fue una que se tiró de sentido en el príncipe. supuestamente fue por un asunto de celos. Pero no, pero es que no es que supuestamente, que el tema no es por supuestamente, es que aquí tú no puedes condenar a nadie por supuestamente o presuntamente. Es un tema de la prueba tangible, verídica, verlas ahí. No, eso es verlas. Entonces, para una cosa fue rematarlo con un comando, y para otra no le mandó cinco tigres que saben, gatilleros que saben, que nunca saben mancar. Ahí sí no. No, eso nada tuvo que ver. Una coincidencia que él fue... Sus posiciones son todas. Bueno, hasta ahora yo lo que sé es una cosa, que la Procuraduría no puede decir, un momentito, que hubiese estado loca la Procuraduría por eso, un momentito, nosotros aquí hemos desempolvado, le pediste a David Ortiz, y ciertamente, Jan Alain llamó al abusador y le dijo, óyeme, no menciona fulano de tal, eso no cuesta nada para la Procuraduría, para investigarlo, nunca lo han hecho. ¿Qué hacen ellos para terminarte? Enfrentando a los doce mismos criminales, canallas, que están presos en las diferentes cárceles del país, buscando 20 y 30 años, que es lo que le van a dar. Ese es el tema, esa es la verdad. Doctor, séame honesto. Perdón, y no te digo lo de la ONSA, tampoco, que es el mismo caminito de Jan Alain. Sí, sí, el mismo grupo de Jan Alain que dividió, aquí hay homicidio y aquí hay corrupción. Exactamente, la justicia independiente en el gobierno de Leo Binader coincide con el mismo señalamiento de Jan Alain. Tiene razón. Usted, de homicidio, nada. Usted, corrupción, condena. Usted, cero corrupción, homicidio, condena igual. Tal cual. Es un calco al carbón lo que ha ocurrido porque Jan Alain hizo la investigación precisa. Doctor, usted ha sido muy enfático en señalar que en estos días con todos los casos con nombres marinos se ha hecho mucho ruido mediático. Yo pregunto, ¿hay personas, hay medios que usted entiende que puede señalar que influyen en el circo mediático, que pueden influir, que influyen a la hora de que un expediente se lleva y que se escucha lo que esa persona presenta, lo que esos medios presentan? Medios que influyen. Diario Libre, Listing Diario, El Caribe, El Día, ¿qué más te menciono? Todos, 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 todos están vendidos a la Procuraduría. Todos tienen una línea informática ahí, invariable, para hacer resaltar lo que le conviene al Ministerio Público. ¿Te menciono más? Mencióneme más. Medios digitales también, llenos. Canales de YouTube, ¿usted se ha quejado de la gente a canales de YouTube? No, no, te digo la verdad, con excepciones, como el de ustedes, dos o tres más, pero por toda esa basura yo no la veo. ¿Para qué? ¿Usted le acredita veracidad a las denuncias que hace don Rafael Guerrero? Fíjate, yo con, Guerrero fue a mi casa hace unos ocho años. Sí. Porque su papá fue un hombre muy serio, fue Tadeo Guerrero. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes lo que dice el papá de él, verdad? Era tráfico en la Máximo Gómez con malecón. El famoso tráfico. No, con el asalto de los de Maldonado al Royal Bank Ocana de Santiago. Que se metieron aquí en menos de una hora con la carretera que no servía. Y el papá de él ve ese gauto a alta velocidad y le tomó la placa e informó. Y así es que se logra el descubrimiento de los asaltantes al Royal Bank Ocana de Santiago, de los hermanos de Maldonado. El papá de él. Sí. Hombre muy serio. Rafael Guerrero. Fíjate, yo lo escucho a él. Yo lo escucho a él y... Hombre valiente. Mira, yo diría más que valiente, él se acerca de forma meridiana a no mentir. Fíjate que me ha involucrado a Jean Alain en uno que otro tema. Pero yo lo dejo tranquilo. Alguna querellita vieja tendrá él. Algún tema insatisfecho. Pero muchas cosas que él señala con datos. Sí. Por ejemplo, un muchacho de San Francisco le dieron una libertad provisional bajo fianza. Le valieron la medida de coerción. Y esos narcotraficantes lo ganaron con el inquilino de San Francisco y mataron al muchacho. Eso es increíble. Un tipo bajo fianza e iba al tribunal a declarar como imputado. Se lo tiraron como los 15 o 20 días denunciado por él. No, no. Él tiene unas informaciones muy verídicas. Sí. En eso yo estoy claro con él. Y en cuanto a otros temas no puedo decirte que... Marino Zapete ha sido incisivo en decir que Jean Alain es un charlatán delincuente. Mira, con Marino hay un tema. Con Marino estaba así con Jean por el tema de su hermana que le radica una querella a él. Naturalmente esa es mi opinión personal. La hermana radicó esa querella de forma muy extemporánea porque no era el momento para radicar una querella en contra de Marino Zapete un hombre que tenía una alta convocatoria de prensa de gente con... Incluso la misma Mira Germán era la primera que llegaba al tribunal a hacer causa común con él. Entonces ante una persona si no te pongan en la recta de elecciones no te pongan atimentando con esa persona. Ahora, entiendo yo, no he oído nada, entiendo yo, deduzco que los abogados de la hermana de Jean la indujeron a que erradicar la querella naturalmente porque se implicaba un buen honorario. Ese es mi criterio. Yo no lo hubiese hecho. ¿Noria Piera? Bueno, yo te digo, yo fui abogado de ella junto con Julio Barras Ríos y de la fiscal del distrito Josefina Juan de Pichardo. Ella, hay una verdad que ella no la quiere admitir. ¿Cuál? A ella le mató su papá fue el MPD. El MPD que mata a Enrique Piera Puig. Es el movimiento. ¿Cómo va a ser el movimiento? ¿Qué? Sí, señor. El MPD. Sí, el MPD. No, usted está diciendo algo grave. Sí, sí, sí. Pues no coincide con la verdad histórica. No, no, no. La verdad histórica era la siguiente. Cuando matan al papá, el papá entraba después de Peña Gómez, después del tribunal democrático. Salía Peña Gómez y entraba el papá. El papá decía que tiene una voz media guardia, en Tosa. El papá, Enrique, hombre educado, ya oyeron el perro comunista de Peña Gómez. Él iba detrás de la tribuna democrática. Entonces, lanzan unos volantes, Comando Unificado Antireleccionista, mismo comando que secuestra a Donald Jobs Crolley el 23 de marzo del 70. Sí. A cambio de la libertad de 19 presos políticos. Bien, encabezado por Massimiliano Gómez Moreno. Sí, el main. Ese MPD, que fue el mismo que ordenó matar a Miriam Pinedo. Yo soy primo hermano de Otto Morales, para que tú lo tengas de noticia. Ok. Y Miriam Pinedo, la vida de Otto, aparece en dos maletas en Bruselas y luego, en una tercera maleta, su cabeza. Oh, padre. Tres meses después. Bien. ¿Quién mata a Miriam Pinedo? Ah, que Manolo Plata. Que Manolo Plata era el Manolo Plata día MPD. Esa es la, una sigla imaginada, naturalmente. ¿Quién manda, quién mata a Miriam? El MPD. El MPD que da la orden de que maten a Miriam cuando Manolo Plata interroga a Miriam y Miriam le admite que ella, en vez de nada más a Miriam Pinedo como el Moreno, con una autopsia que relata un... ¿Pero qué? ¿Dónde entra? ¿Cómo usted me justifica el que usted dice que el MPD fue el que lamentablemente eliminó al padre Nuria? Porque el comando antirelacionista sí lo dijo y lo comunicó y no hubo un desmentido. O sea, que no fue nadie que del gobierno de Balaguer ni persona que quería unas tierras ni nada de eso. Oye, yo aquí no estoy buscando en Lodalo que fue el MPD la historia. No, no, no. Es un tema de historia. El MPD que mató a Juanita Coca-Cola, el mismo MPD que mató al tráfico de la padre Villini con 19 de marzo que se le llenaba a la esquina de regalos de Navidad, el mismo MPD que atentó contra el juez Ariamota, ese MPD fue que mató el papá de Nuria. Ese fue el MPD y el MPD nunca... Digo, no el MPD en sí, sino el comando unificado antireleccionista. Porque el MPD como partido de izquierda naturalmente tenía su ala militar que eran los comandos revolucionarios clandestinos, CRC. Ok, ¿y por qué usted dice que ella tiene como ese... ¿Usted entiende que ella tiene para usted un resentimiento? Porque ha demostrado que es muy objetiva, que es muy transparente y que ha sacado a la luz pública temas que aquí se han tapado. Yo no estoy comparando ningún tipo de resentimiento ante la muerte, ante el asesinato, porque fue un asesinato de su papá y la forma de su reporte. No, no, no. Yo no he dicho... No, 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 no. Fue un dato que traté de ejecuación. Porque se lo dije a ella en una oportunidad y creo que alguien me dijo a mí que ella sospechaba de Chinino de quien yo fui su abogado también con el caso de Lando Martínez y yo hablé con Chinino y Chinino me dijo a mi Carlos lo gané muy inteligencia. Estuvieron claros y es tan claros, tan claros, por ejemplo, como que Mirambó se tiró y que no lo tiraron, para que estemos claros, de que fue el MPD que ejecuta al papá de Nuria y hay gente viva de ese comité central del MPD desde ese entonces y ella sabe cuáles son los que están vivos. Siempre se ha hablado, doctor, que es lo que se maneja en el argot popular de que la magistrada Miriam Germán todo lo que está pasando con Yan Alá en las imputaciones tiene más cizaña por lo que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura con ella. Sí, pero no una cizaña que sale de ella. No, no. Porque he dicho en algunos programas de que ese enfrentamiento de Yan y Miriam no fue necesario. Porque es sencillo. Él se excedió. Yo diría... Fue imprudente, no tuvo tacto. Yo digo, bueno... Ni como procurador, ni como hombre tuvo tacto. Pero oye, ¿por qué? Bueno, ya un tema ya lo de hombre ya es un tema muy, muy... No era de un caballero. Bueno, ahí sí, pero es que es un tema estratégico. O sea, yo digo una cuestión, a veces tú tienes que balaguerizarte. ¿Cómo así? Es sencillo. Déjala. No insultes. No digas mentiras ni verdades. No hay problema. Cuando llegue la votación, ahí solamente iban a haber dos votos por Miriam. Paliza y Josefa Castillo, la de Boca Chica. Porque Miriam era una candidata del PRM, vamos a estar claro. ¿De quién? Del PRM. Porque en el Consejo de la Magistratura eso es por política, vamos a estar claro. Los partidos políticos tienen su candidato. Como lo tienen en el Colegio Médico, en el Colegio de Abogados, en el Códia. Eso está infestado de eso. Entonces yo sencillamente no, yo no la paso. No la voy a pasar y no va a ser jueza de la Suprema. A la hora de votar, yo no levanto mi brazo y ya. Ni Danilo Loalzi, ni tampoco el juez de la Suprema, Fran Soto, ni tampoco Jean Allain. O sea, la iban a derrotar en ausencia de votos. No había que tener ese tipo de enfrentamiento. No había necesidad porque tú no la vas a dejar pasar. Simple y llanamente. Como en algunas ocasiones Balaguer no la dejó pasar ya como jueza en tiempos atrás sin tener que denostarle nada por el estilo. Fue un episodio lamentable, muy lamentable, debo de admitírtelo, pero que ella tenga como como resabio en el inconsciente de ella. No coño en la... No, 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 no. Creo que no. Y de haber sido que sí, te lo digo por de una vez. Lo que sí te digo es una cosa de que, por ejemplo, cuando ella se inhibió en el tema de Odebrecht, ella por una cosa se inhibió, pero para conocer la media de coerción no se inhibió. O sea, la inhibición se adulteró. Sí, pero ella se inhibió. No, no, pero espérate, no, 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 una cosa no tiene que ver con la otra. No, 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 con el tema de Odebrecht, ella planteó una inhibición, eso es verdad, pero para el tema de la variación de la medida de coerción, ella no se inhibió en ese sentido. O sea, la inhibición no alcanzó ahí. La de Jan Alain... Porque como quiere ella procuradora o con la que es su condición. No, pero espérate, no, es como un momentito que la inhibición tuya tiene que ser general, vámonos por partes, como ocurrió con ella con Jan Alain. La inhibición de ella con el caso de Jan Alain, está bien que le puede permitir a ella caminar sobre 50 cadáveres, porque está inhibida de Jan Alain. Ahí no hay forma de que ella entre. Y nosotros felices. Ahora bien, si tú, o sea, nada con Jan Alain, desde la J hasta la N. Ahora, con el tema de Odebrecht no se cumplió eso. Esa religión, eso no se cumplió totalmente. ¿Qué fue lo que pasó en la audiencia reciente donde hubo como un match con Jenny Berenice y hubo alguien como que le llamó ridículo? El abogado Enrique Vallejo. Ese fue un acontecimiento innecesario porque... Va a ser sometido según leí. Ahí lo van a descargar. Ahí lo van a descargar. ¿Por qué? No, no, óyeme. Lo primero, lo primero, lo primero es que él no debió haberle dicho ridícula a Jenny. No. Ahora, tampoco voy a tener que haber dicho que cogió dinero de Jan Alain para otruir porque tampoco hay prueba de eso. Sí, es verdad. Ella dijo eso. Vamos a estar claros. Ese fue el detonante en principio. Sí. Y tampoco los epítetos contra Wilson, que es títer. No, tampoco. Pero es peor todavía. Cuando él le está exponiendo, Jenny le dice, yo también le tengo miedo, pero no un tema de miedo. Sí, ya eso era personal. Ya. No, y aparte de eso, por eso se sobreentiende que Jenny Berenice, Renoso Gómez, no le temió nada. Vamos a estar claros en eso. por aquí, el premio, el Oscar, no es que tú no tengas miedo porque es obvio que tú no tienes miedo. Para tú mandar a trancar general y coronel se sobreentiende que tú no tienes miedo. dígame la verdad. segundito. ¿Usted cree que Jan Alain es inocente? No, dame un segundito, pero tampoco tengo miedo yo que ando solo en la calle llorando con policía. Bien, doctor, dígame la verdad. ¿Usted cree que Jan Alain es inocente o usted está haciendo su rol de abogado? Eso fue estéril, esa discusión. Bien. ¿Pero qué usted cree qué va a pasar con él? Porque según leí en el día de hoy, entendí como que iban a someterlo tanto. el juez, no, es que ahí mismo. Eso es disciplinario. No, pero no va para ninguna parte. Sí, porque eso es disciplinario. Pero es sencillo para el abogado en potencialidad que ustedes tienen, sencillo. Cuando tú actúas con temeridad en un tribunal, hay un artículo de 134 que le dice a una de las partes, magistrado, Osuna, que está siendo medio atrevido, medio, está obstruyendo, así, 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 está siendo desleal. O sea, está entorpeciendo la disciplina. Póngalo en auto a él que demuestre que no está actuando con temeridad. Un ejemplo. Entonces, el juez en ese momento dijo, no hay problema, vamos a establecer una pequeña audiencia para establecer eso. Más nada. Y ella pide variación de la medida de coerción para el cliente de ese abogado y el juez se la rechaza. ¿Por qué? Ah, porque llegó de las 11 y media. Se mataba de las 10 de la mañana. Yo llegué a las 10 de 45. Ahí no había motivo para que vaya la medida de coerción y el juez rechazó la medida de coerción. Doctor. Eso es todo. Jean Allen es más inocente que yo. Oye, ¿por qué? Que Jean Allen es inocente si usted, Claro que sí. O sea, él no se quería fugar entonces. No, excúsame. Nadie se quería fugar para Estados Unidos. ¿Y no era para Francia que iba? No, 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 no. Cuando esa, no, esa tarde era un vuelo para Miami, por el amor de Dios. Era para Miami. ¿Quién dijo que era para Francia? No sé, las malas lenguas. El pasaporte de todo, todo y el ticket era para, pero Jean Allen había viajado a Europa después de la Procuraduría y dentro del torbellino de la investigación él llegó a viajar al exterior. Pero ya con el tufo le estaba dando. Dijeron hasta que se dañó el álbum. No, ya el tufo le estaba dando. Pero dame un segundito, espérate. Pero espérate, es que no, la última nación en tu visitar en aperto de huida es Estados Unidos que tú lo sabes. Eso es lo primero. Dos, dos. Está muy cerca y hay tratado de extradición. Ya, dos, dos. Ya, el término de fuga ya rebota al oído, rechina. Oye, ¿por qué? Eso era antes con los famosos machetes que tú llegabas a Miami del apuesto más delicado o a Puerto Rico y te cogían la página, la 10 de tu pasaporte y te la hacían así. A ver si se, ¿te acuerdas? A ver si se zafaba. Que era un insulto eso en el fondo. Tú le hacías la maldad. Ya no, ya tú llegas a un aeropuerto y ni siquiera le pones la mano en el pasaporte. Lo pasan así por la banda. Y el satélite que está allá arriba te mira a los ojos a ver si eres tú y dices, ese es él. Acuérdate del chiste de Padre Cáncer de Amalvariti. Que Amalvariti tenía la foto de él la antigua, ¿te acuerdas? La calvice. Y cuando se presenta Pepillo, dice el inspector en Miami, llama a un supervisor y ve la cara rara de de Amalvariti y lo ve ahí diferente. Dice el inspector de migración al FD. Bueno, él insiste que ese es él. Ay, ay. Y ya la fuga y es imposible por la tecnología. Doctor, a mí es algo que me llama mucho la atención. Cano, que está en España, que usted dice que es uno de los testigos principales, el número uno, junto con otro de los imputados que ahora mismo pasaron a testigo, fueron de los mejores amigos de Jan Alain. Usted como el abogado de Jan Alain, ¿qué él dice sentir de esas personas que fueron sus amigos de la infancia? Una decepción inenarrable. No, no compañero de ocho y diez años. tú sabes que Juan Bosch no salía de la casa de Jan Alain por la mamá que estuvo casada con Calventi. Bosch no salía de la casa de Jan Alain por su mamá naturalmente, siendo Jan Alain un muchacho. Y máximo un dato que le tengo a ustedes. Hay un tío de Jan Alain, ustedes buscan en los archivos, yo tengo esa foto de él aquí, Orlando Rodríguez, Orlando Rodríguez era el compañero de Eto Cavallo Ortega, defendió a Massimiliano Gómez Moreno, a Minha Bejabun, a Mauricio Mangariti. Ese abogado, Eto Cavallo Ortega, fue el número uno en defensa de los izquierdistas junto con Vigilio Bello Rosa y esa playa de abogados que eran de PRD y ese hermano y ese Orlando Rodríguez es tío de Jan Alain. Esa 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 furinata de ese PRD no salía de esa casa y esos muchachos con 10 años vivían metidos ahí correteando en el patio de la casa de Jan Alain. O sea, amigos de la infancia que hoy lo traicionan. Te voy más lejos. Hay inclusive relaciones de compadrasgo entre ellos. Doctor, ha aparecido una información que da cuenta y yo quiero ir a su opinión jurídica sobre eso que da cuenta que el señor Raúl Girón habría pagado 50 mil pesos por la virginidad de una mujer de una menor perdón. Eso tiene alguna incidencia eso tendría alguna incidencia en el proceso por el que él está pasando o no? O no tienen importancia? Vamos a entender que el Ministerio Público le ubicó y le cogió esa pifia. Sí. Ven, nosotros queremos que tú te portes de esta forma por esto y lo otro a cambio de no someterte por esto. Un ejemplo. Yo no tengo pruebas de eso. Ahora, vamos a entender que fue así. Sí. No gravita en nada. Su testimonio no va, o sea, ni el juez. No es afectado, no genera ruido en su proceso. No, el juez lo primero que cualquier documento que se haga de esa naturaleza, el juez le va a pasar una guillotina ese tema. No, no me mentiste, es un documento ajeno a este proceso. Sí, pero no es procesado porque es una menor, o sea, un caso aparte. ¿Habría que elevar un... No, habría, primero habría que hacer contacto con la familia de la menor. Ver si fue verdad, si recibió dinero. Si tienen la vocación jurídica. O recibirán otro dinero, no solo que tienen vocación jurídica para abrirle un proceso a él en caso de que esos comentarios sean ciertos o no. Pero a mí no me gusta a veces jugar con la monedita que a ti te han jugado con ella. Porque así fue el tema de Jean Alain con los plátanos, que ustedes no me han preguntado por eso. Sí. Que fueron a la casa y lo que había en la caja fuerte era unos plátanos. Es verdad. Pero tú veas como yo traigo el tema. Ajá. Dígalo, dígalo. Sí, es verdad. Está prohibido mencionar la soga delante del alocado. ¿Cómo así? Yo estoy mencionando la soga. Ajá, ajá. Ok, déjale. Ustedes sabían que la moda de ese momento era la instancia que pedía imposición de medida de coerción. Sí. Obvio. La instancia dice que el aeropuerto, la alerta migratoria es una historia. Esa instancia. Bien. Ustedes sabían que esa instancia no hay una línea que menciona la palabra plátano, ni M de maduro, ni B de verde. No se menciona eso. Señores. ¿Y de dónde salió? Ahí voy. Déjale. Digo, gracias a la bondad de la tecnología, yo digo, yo antes, yo componía libros siendo un muchacho en la UAS con 15 años. Yo aprendí la IBM Composer. De ahí trabajé en El Sol, en la, trabajé en Jonas Rubey y Canamari. Bien. Y lo que yo duraba un año y 12 años para hacer un libro, yo te tomo ese dedo, tú tomas ese dedo índice y lo, y pulsa, y pulsa a otro lado y tú envías otro libro. Copy, pay. Es increíble, de un millón de páginas. Sí, es cierto. Dada la tecnología, lo que le estoy diciendo a usted ahora, ustedes van a, buscan, solicitud, imposición, cohesión, y te sale el mismo en PDF. Sí. Y tú no vas a encontrar, si tú encuentras el término plátano maduro, que caja fuerte, si tú lo encuentras, yo te puedo decir a ti una cosa, te prometo, no salí en ningún medio de comunicación de aquí a diciembre. Es cierto entonces, doctor, que, o es mentira en este caso, que filtran los expedientes a los medios de comunicación. ¿Vamos a terminar el tema del plátano maduro? Sí, no, para entender. Eran verdes. Plátano allá adentro, decía. ¿Tú has visto los aparatitos para todos esos ejercicios antiestrés? Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Mancuelas, papiti, papiti, papi. Ya, correcto. Sí, sí, sí. Y la pelota, la pelota de gol. Eran dos en forma de, no ni siquiera eran platos, eran guineíto. En forma de guineíto, y estaban ciertamente encima de la cama, arriba. Pero arriba, pero es de hacer ejercicio. Por eso que no se puede levantar alta, ni llevar foto en la instancia, porque iba a ser fácilmente debatido eso. Pero tomó boom eso. Se agarró por ahí. ¿Cierto o no que filtran los expedientes a medios de comunicación? ¿O no? Sí, pero lo hacen. Yo viví una experiencia con eso, con la acusación de Jan Alain. Ajá. Sí. A mí, a mi compañero, a Viaggi, nos conta eso. Lo tengo ya de testigo. De que sabíamos que el otro día iban a depositar la acusación. Nosotros lo sabíamos. Nos lo dijeron de allá adentro. No, 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 nos lo dijeron de allá, no, no. Vamos a depositar mañana. Jenny Berenice y Wilson Camacho nos lo dijeron. Mañana vamos a depositar. Está bien, eso no está... No, no, eso está bien. A contar personal ya está procesada muy sana. Sí. Y nosotros naturalmente no tenemos que estar diciendo a la prensa, ¿no? Tranquilo. Bien, porque eso es sencillo. Eso es como que yo le diga a ellos, mira, voy a poner aquella de Piñeira el lunes sin falta, para que lo diga. Sí, sí, sí. Vale. Pero ¿qué ocurre? Ya Tatica, Salazar, ya estaba en Ciudad Nueva a las once y media. Alta, gracias Salazar. Tatica cariñosamente. Ajá. Cariñosamente. Tatica Orquídea, yo le digo a ella. Sí. Entonces, cuando estaban ahí, ¿cómo supieron eso? Y, en la Procuraduría, pensaron que habían sido nosotros quien habíamos... ¿Cómo así? Sí, sí, como que lo habíamos dicho nosotros y no fue así. No. No, se utilizó un sistema de marcar, un sistema de marcar una página determinada para ver si esa página, esa, fue la que llegó a ese sitio. En conclusión, hay personas de la Procuraduría, tienen enlace con periodistas y pasan las informaciones. Oh. Pero no es verdad, no es verdad que la Procuraduría General de la República, ponme a mí y no a mí, de Germán, de sin y vida, sin ningún tipo de problema con Jean Alain. Sí. No es verdad que se van a adelantar. Mire, esta es la acusación, corre, dilo así. No, no lo hace. Es cierto, doctor, que en las decisiones de los jueces están influyendo los medios de comunicación, el ruido mediático que se haga, el que un expediente, un caso, suene mucho en la prensa, genera, está generando presión e influencia en el dictamen de los jueces. Sí, en gran medida influye. Sí. Sí, señor. En gran medida influye. Eso es verdad, porque los jueces no se van a inmolar por ti. ¿Por qué? Porque un juez, normalmente una mujer que aspira a un techo, un embarazo, un matrimonio, una vida tranquila y calcula su presupuesto que tiene anual. Un juez de primera instancia tiene un salario base, creo que es de 110 mil pesos y pagando 35, 40 mil pesos de apartamento, 20 de comida, de alimento, tanto de transporte. Si le quedan quizás algunos 10 mil o 15 mil pesos, nos van a tirar para la calle a un individuo acusado de introducir un furgón de droga siendo inocente. No, porque entonces la vamos a poner a cuatro esquinas, porque la Suprema Corte de Justicia tiene un dogma, un dogma heredado de tres Suprema Corte de Justicia anteriormente y es que al juez que absuelve, al juez que descarga, al juez que varía a medida, hay que lanzarle los abuelos de la investigación, los perros rabiosos. Ahora, al que condena a inocente a 20 años, aunque revoquen después, no, a ese no, ese actuó correctamente. Esa es la dogmática que tenemos hoy día, lamentablemente. Doctor, O sea, que el que previamente está condenado en los medios de comunicación, lo condenan en el tribunal. No es que lo condenan, pero... Va esa medida de coerción porque va a esa prisión. Porque no, son dos episodios, la coerción primero y luego el juicio de fondo. Un tribunal responsable, como por ejemplo fue el tercer colegiado, el tema de los tucanos, que esa presidenta del tribunal dijo, aquí no estamos para complacer peticiones ni complacer opiniones de periodistas. No, 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 aquí estamos para aplicar la ley o lo que hizo el primer colegiado también. O sea, cuando hay que descargar, descargar. Lo que pasa es que aquí la sociedad está equisoide, se está dividida, el morbo está dividido. O sea, cuando la justicia le condena a hablar a Peralta 30 años, que era una pena que no merecía, por cierto. Ah, no, pero eso hay que aplaudirlo. Pero cuando ese mismo tribunal, ese mismo colegio de jueces, te descarga a ti, ya en alango a quien sea, ah, no, entonces aquí esta justicia está vendida o una justicia de impunidad, pero tú te echaron 30, y para aquel caso sí, y para este no, no, porque este a ti no te conviene. Entonces, con esa forma, te hablo a ti en este lenguaje, para que la audiencia lo entienda, la audiencia no es abogada. Entonces, en ese orden de ideas, el juez siente la presión mediática. Doctor, la necesidad de ir de madrugada a la casa de los implicados en los procesos, los allanamientos, la gente durmiendo, la mujer en pijama, y el estrés que te puede dar, porque tú estás durmiendo y de repente tú oyes que abren la puerta de tu casa, tú dices, se metieron a robar. Procede. Sí, porque está en toda la ley, principio de legalidad. Ahora, que hay una hora prudente, es que eso es muy, 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 muy relativo. O sea, si tenemos un programa de trabajo, porque tenemos que esperar, oye, llevamos a aquel individuco a las 10 de la mañana cuando él se había desayunado, un palillo en la boca, ya está reposando, ¿por qué? Yo me lo llevaría a las 6 de la mañana. Claro, como lo hizo John Alain con Odebrecht, a las 6 de la mañana. Bien. Eso está bien, yo lo haría así. ¿A qué hora lo fue a buscar él? A las 6 de la mañana. Bien, está bien. ¿Está bien a las 5? ¿O está bien buscado? Está bien buscado. Es una hora bien, de 6 a 6. Es una hora bien. O sea, mientras usted está durmiendo que te abran tu puerta. No, no importa, no duerma entonces. Doctor. Pero ellos sabían que lo iban a buscar, doctor. No, porque si tú estás durmiendo no sabes que te van a buscar porque te llamen. Mira, nosotros vamos con ti mañana. Es que el código, por el amor de Dios, yo lo sé, doctor. No te puede dar la satisfacción de que tú te cómoda. Pero a personas mayores, a mí lo que me da miedo es eso, personas mayores que están implicadas. La gente dirá, pero para estar viejos robando, pero como quieran. No, pero es otra cosa. Ya hay un tema ya de la edad, tú dirás, bueno, un momentito, espérate, ya es un tema de juez de la instrucción. Primero, ah, no le hablen de arresto para esa persona. Un momentito, esta señora tiene 82 años como en este caso de, de, de Dona Guerrero. Ajá, Hay una señora de 82 años que yo creo que con tratamiento con diálisis, etcétera. Problemas renales. Bien, nefrítico. Ok, no, no, un momentito, mira. Esa señora, a ella yo no te voy a dar arresto, ni siquiera ya nada, pero no me la arresto. Mejor ve, ve, interrógala y a ver qué le dispensamos. Pues no, pero no, el juez de instrucción ordenó arrestarla. Y eso ocurre también, ahora, el tema tomó cuerpo con la, con el tema de la camisa, que, que estaba desnudo, que la dignidad, que esto y lo otro. Es un tema sencillo, usted llega a una casa, un apartamento, un inmueble, mire, esto es un allanamiento, mire la orden que tenemos aquí, por favor, vístase. Bien. Algo que te va a gustar. Y ahí sí, y tú te viste. Ahora, un detalle, que es lo que ocurre, no a nivel de esos allanamientos, de los casos de delitos de collo blanco, sino tú lo ves en los medios de comunicación, en una esquina, agarra a un, dos dominicanos, se le sublevan en autoridad, le dan una bofetada, o sea, eso aquí no puede seguir así. Y hay personas que le han ido a allanar y se han sublevado, incluso le salen con un impropia en la autoridad, que qué orden es, que si le enseñan la orden, y alman una discusión, entonces ya ahí lo que hay que hacer es aplicarle una, una técnica. Doctor, su opinión en el caso Duncan, donde se habla de la posibilidad, primero se discutió la posibilidad de no utilizar el video, y ahora sí se habilitó la posibilidad de que se utilizara. ¿Cuál es su opinión? Para usted, que tiene experiencia en ese tipo de casos, ¿qué fue lo que realmente pasó y qué es lo que va a suceder? Ahí interviene una excusa legal de la provocación, es sencillo. Dele. Sí, es sencillo. No porque lo insultó con viejo, no, 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 ya viejo es un epítete ofensivo siempre, pero no, es porque Duncan empieza y con una agresión injusta a ese señor. Bien. De por sí, a ti te dan una bofetada delante de tu esposo, de tu hermana, de tu hija, y tú sacas tu alma y cruzas de un disparo al que te doy la galleta, a ti te salen de seis meses a dos años. Artículo 321 del CPP y 326 del CPP. No, por matar a no, por matar que te doy una galleta, tiene la cara, vamos por partes. En Francia no es jurisprudencia que si te escupen la cara en una piscina y tú lo cruzas de un tiro, es que se le va a dar la provocación. Y la Suprema, porque hay dos tipos. ¿La legítima defensa que tú estás hablando? No, eso es diferente. Excusada. Son primos segundos. Sí, le dicen excusada. Te excusan, o sea, pero no es que te perdonen. Delito excusado. Te mitigan, la pena viene mitigada, establecida ahí. Igual que la legislación de antes, cuando el hombre, eso fue idea de Napoleón, él no impuso a la mujer, el hombre, que encuentra a su esposa junto con otro, haciendo el amor, ¿no? si la mata a ella o a él o a ambos a la vez, es excusable. Eso era antes. Sí, y aquí también. Bueno, de que las mujeres se pusieron en el cuero por fin, las mujeres olvidaron todas sus diferencias eternas. Entonces, en este caso... Con el tema de él, entonces, con el tema de él, pueden buscar el video, lo que sea, ahí se va a discutir un tema solamente, que fue el mismo tema de Blas Peralta con 15 o 20 minutos, ¿me explico mejor? Déjale. Sí, tú me das una galleta a mí, delante de mi esposa, siempre tienes que ver un elemento como amoral, pues tienes un brujo amoral trompada, yo estoy 10 trompadas, tú me das 5 a mí, pues... Igualdad de condiciones. No, una riña, bien, un arma que te herís, bien, pero, fíjate, por ejemplo, con el tema de Blas Peralta le dan un pecozón y lo aturden y él cae al piso. Si él del piso dispara al provocador y lo mata, Blas sube ese tanto de 6 meses a 2 años. Bien. Pero, ¿qué pasa? A Blas dedicarle una carrera, vamos por parte, a él y a un grupo y disparar a Mansalva, no como hizo la acusación de que a Berrarte hubito, a Berrarte hubito es cuando yo le tiro a la bala o el brisa o lo que sea, se le pega a B. Bien. O sea, error en la persona. Sí. La Berrarte y tus. Bien. Hay una discusión profunda y para A. ¿Hubo tentativa? Se divide la doctrina francesa. No, no hay tentativa. Y otro, sí, hay tentativa para A, pero ¿por qué si tú vas a condenar a que por 20 años? Porque toda tentativa se reputa el crimen mismo. Bien. ¿Qué pasó con la jurisprudencia de Blas Peralta? Dicen los jueces que se dividió la Suprema Corte de Justicia a la sala penal por primera vez en la historia, desde 1884, 20 de junio de 1884 que Ulises Aero firma decreto ley de ese código. Desde ese entonces hasta ahora por primera vez se divide en dos la Suprema Corte de Justicia con dos votos disidentes. ¿Por qué? Porque el voto de Miriam Germán y el de Juan Heroíto Reyes contra tres jueces Mocoso, Franzoto y Polanco. ¿Y los de Brecht? Sí. Polanco. Ellos tres dijeron no, 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 no. Aquí hubo premeditación. Sí. Bien. Y aquí no. En el de voto de Miriam y de Juan Heroíto Reyes no. No hubo premeditación. Pero podemos discutir en otro tribunal que hubo un homicidio. O sea, el homicidio que no es excusable. El homicidio que detrás es 20. Un homicidio normal. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al homicidio que tú ejecutas por consecuencia de ímpetu de ira, por ejemplo, ímpetu de ira que es contrario a premeditación, a acechanza, ¿verdad? Y a levocia. No, a levocia que no existe. En España sí, aquí no. Entonces, de 3 a 20, ahí van de 3 a 20 años. De 3 a 20 te ponen a 5, te ponen a 7, 8, nunca 30. Entonces, la categoría del 30, ¿por qué vino? Porque dijeron los tres jueces que ganaron los 30 años de que en esos 15 a 20 minutos él reflexionó lo suficiente. Sí, le daba tiempo. No, no, tiempo no. No, que ya había, por ejemplo, olvidado el agravio del aturdimiento. 15 minutos. 15 minutos. Ahora, ahí hubo un fallo, tanto de esos votos disidentes, incluso como de la misma defensa. Y lo digo con respeto, porque si nos vamos a los prácticos del derecho penal, años y años atrás, Blancos, Spalomeni, muchos dicen, a veces la reflexión te toma de una noche a una madrugada. Cierto. Eso te lo he escrito. Dale un almohadazo a eso. eso te lo he escrito. Entonces, ese tema de ese señor, de ese infausto imputado, porque es una desgracia, hombre que va tranquilo a comer un timichurro, un jodón, me parece, tranquilo, que no va con la idea de matar a nadie. Ahora, hay un tema que a él se le va a complicar. Y el tema del arma. ¿Por qué tú andas con un arma que no es la asignada legalmente a ti? Eso no implica, eso a ti no te da lugar ni espacio a decir, eso es lo que es con un arma, pues si acaso pasaba algo, quemara a alguien y no dejaba huella. Es un pensamiento que puede tener lugar. Sí, pero no en caso de que usted entonces concatenar que él tenía algún precedente, algún antecedente con Duncan que nunca lo tuvo. ¿Perdón entender? Sí. Pero mira, si por más, por cosas de la vida, recuerda que ya la casualidad y la coincidencia es una categoría dialéctica ya, o sea, si ese hombre hubiese tenido un bendito problema un día antes, un año antes, con Duncan y le encuentran esa arma 9 milímetro ilegal, nadie lo escapaba de decir que fue a eso a provocar y que armó el tema. Ciertamente, sí. Ya, pero Felipe... Entonces, en este caso, para usted, ¿cómo se tipifica lo que pasó? 321 y 326 justo alegado a la provocación. Él fue a provocar a ese señor y no solamente que lo fue a provocar, le lanzó, ¿se acuerdan del video que yo vi? Una trompada, una agresión y él reaccionó a la agresión que fue... Al vehículo. Pero él dio la vuelta y lo persiguió después. Espérate, vámonos por parte. Entonces tú, ahora tú estás como los jueces de Blas Peralta. Entonces tú quieres que en esos cinco minutos... No, no está bien. Pero vamos... No, no está bien. No, no está bien. Es duro. Es duro. Dice que tenía que ser una noche, según los escritos. Él no le podía tirar a una pierna, doctor. ¿Cómo es? Espérate. Él es barato el árbol. Él sabe tirar, porque él es general. No, no, por él... Él sabe manipular un arma. Él sabe a dónde podía tirarle para inhabilitarlo. Porque la mayoría de las sentencias como críticas ni reproches que eran tiradores, ninguno eran tiradores. Eso no es un tema de que era tirador o no era tirador. No, pero en este caso, como dice Manolo, él siendo un militar, no era más fácil darle en una pierna, en un brazo, que matar. No, es que no. Espérate, el legislador no está pensando en esos vericuetos, no está pensando en eso, porque los recónditos de la arma no te llevan a ti necesariamente a disciplinarte de esa forma. ¿Quién ha dicho eso? Eso se parece como a la mujer, entonces, que te encuentra en el botillo tuyo, te amo, Juana. ¿Y quién es Juana? Ven acá. Veinte años va a durar la esposa tuya sin borrar ese número, sin borrar ese nombre. Juana. Donde quiera que diga Juana, te apague el radio. Donde sea. Por favor. Ahora me radio un poco sobre todo delante de la gente. ¿Qué es verdad? ¿Usted le ha pasado todo? ¿O lo olvida? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado a usted? No, no. Va a ser una carrera me dieron a mí. Ajá, ¿por qué? Pero usted es un hombre tranquilo. Mira la cara. Tranquilo. Ay, Dios mío. Tranquilo. Mire, ya para nosotros saber así, Dios no libre. Ya, porque última. Dios no libre. Yo aquí llamaba el historiador Cayo Suetonio Tranquilo, el mejor biógrafo del asesinato de aquel 15 de marzo del 44 antes de escrito de Julio César. Cayo Suetonio Tranquilo. Búscalo en Google. Se llama. No buscaba. Miren, por ejemplo. No olvides el número de Juana, Nunca lo olvidas. Dios no libre, utiliza los servicios. Dios no libre. O yo, Juana, para agarrar. Aquí lo suficientemente. ¿Usted está por porcentaje en el caso de Jan Alain? ¿O usted hay que darle un adelanto? ¿O en dólares, en euros, en pesos? ¿Cómo es? No, mira. Bueno, es obvio que los temas de honorarios son temas muy sagrados. Sí, claro. Sí, claro. El día entero en eso. Se inscribe, no, que se inscribe en toda la discrecionalidad. Exacto, sí. Sí, pero, mira, con Jan siempre ha habido solidaridad y, diríamos, mitigación, atenuación con el tema de los honorarios porque es un abogado. Sí. Por ejemplo, yo he sido abogado de jueces y de fiscales, pero más de jueces. Yo nunca le cobré un centavo a un juez. ¿Ustedes acuerdan el juez aquel que le mataron a la hija en un hotel, en la 27, del centro? Hija de un juez, se la violó un profesor de inglés. Luego lo mataron. A mí me llamó las cortes para defender a ese juez. Yo fui incapaz de cobrarle un centavo. Mataron a una jueza y la argentina Martínez Calderón apareció por San Susi en una cloaca. Primeras juezas que matan. Yo no cobré un centavo para defender a esas juezas. Francisco Alberto, Aria Valera, el de Aguilda, el grupo este que se armó. ¿A Aguilda? ¿La que invitamos aquí? Sí. Yo a ese magistrado lo defendí y yo realmente honorario, honorario, lo que se llama honorario para cobrar. Doctor, usted tuvo en el caso de, usted actuó en defensa del caso del hijo de la dueña de VIP Clinic. No, pero yo fui abogado de ese muchacho ahora cuestión unos tres años antes de caer preso y fui abogado del papá de él y de la mamá de él y de Chantal lo condenaron por estafa. Una de las condenas más viles que yo he visto en mi vida, la corte lo descargó a ellos dos. Yo quedé de juntarme con ellos para que me lo entregaran a mí en el parqueo de la Blandino porque ellos estaban detrás, en el embajador, aquí abajo. Sí, yo venía de Arroyo Hondo. Yo le había dicho a ella que no, que se buscara otro abogado porque ella era muy exigente y yo no trabajo así. Y yo le dije, bueno, pues nos vemos entonces en Blandino a las tres de la tarde. Ella parece, porque ella hablaba demasiado, esa señora, parece que llamó a alguien, le dio la información y el decreen le agarró la comunicación. Cuando ella llega a eso de la tres menos algo, al parqueo le agarran el muchacho. Por eso que la policía ni la fiscalía nunca pudieron decir que él se iba a fugar porque teníamos el WhatsApp de la conversación de que iba a ser en Blandino. Ahora yo tengo... ¿Por qué se iba a entregar? Claro que sí, yo le iba a entregar a él. ¿Y si se iba a entregar? ¿Por qué lo interceptan y lo tomando porque se iba a entregar? Porque ellos son así. Porque ellos son así. Yo estoy partiendo la vacía. No, 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 no. La abogada son unos truqueros. No, no, no. Yo te hablo a ti que yo hablé con Sarita Valdés. Sí. ¿Dónde es Sarita? Digo, Dios, que era Sarita apellido que era jefe de homicidio en ese entonces y él sabe que yo le iba a entregar. ¿Por qué yo lo llamé? Mira, te voy a llevar, muchacho. Dile a la gente que él está llamando a la mamá. Pues lo voy a llevar. Bueno, pero nada, no fui abogado de él y tuvo unas defensas ahí en primer grado unos abogados que fueron incapaces. No la abogada que fue ahora a la corte. Los abogados que él tuvo tanto en cohesión como en los primeros episodios procesales. No fueron capaces de llevar un libro de suicidología. Pues tú mantienes la teoría de que fue un suicidio lo de esa muchacha. Teoría que es la que yo comparto, yo, partiendo de la altura, los antecedentes, etcétera, etcétera. Y si tú llevas la tasa de suicidio que tiene este país y el mundo y tú llevas un buen psicólogo, un bogate, por ejemplo, que edifica a los jueces sobre el suicidio, la edad del suicidio, la circunstancia del suicidio, posiblemente ese muchacho pudo haber estado descargado. Es un caso muy, muy, muy doloroso, muy lamentable. Honestamente te lo digo. Doctor, gracias por esta cátedra jurídica, penana, el derecho que usted nos ha dado, este doctorado que nos ha dado, este diplomado, doctor nos ha dado. ¿Usted nos da clase ya? Gracias. No, yo impartía. Tiene cuarto. No, no, usted tiene su cuarto ya. Te digo la verdad, no mucho. Mira, para que tú lo veas en su piscina. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh, doctor! ¡Supiscina! Bien. Tú mira, tú mira la foto. No, no, tú viste la foto de que yo fui cuando fui a la tumba de Jorge Olí Borges. Yo la visité en Ginebra. Mira, qué espectáculo ese se me tiene. qué misterio hay ahí. Usted retiró su foto en su tumba. Yo, sí, porque yo soy devoto de Jorge Olí Borges. Y agarré una de las hojas secas, la marqué al lado de la foto horizontal, seca, así, plastificada. Y un ramo de su tumba también en su autobiografía, auto, auto, que no aparece. Yo tomé el ramito y lo plastifique también en la segunda página y tomado del cementerio de los reyes en Ginebra, suicio. Pero, te digo con esto en conclusión, de que yo tengo un concepto de la vida, el dinero se gasta, así como entra, así como fluye, hay que invertir espiritualmente. Yo me desconecto de derecho penal viajando. Muy bien. Yo tengo en mi casa un museo, yo colecciono bustos, no de mujeres, no de personas históricas, Calígula, Marco Aurelio, yo tengo un bosque, me lo regaló Renato Párez, yo le regalé un Lincoln, tengo incluso una piedra del lugar donde cayó Julio César, ahí, en Roma Sacra, en mi casa, un día lo voy a invitar para que... Sí, 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 doctor, usted va a ser nuestro asesor aquí. Sí, sí, gracias. Hace el tiempo lo vamos a invitar para que usted no arroje luz sobre esto. Es el dinero a la orden siempre. Gracias, doctor. Lo sabemos, gracias. Y lo ha demostrado. Gracias. Gracias, doctor. Señores, esta cátedra de derecho ha sido gracias al doctor Carlos Valcácer. Hasta aquí, Politiqueando RD. Muchas gracias.